de hecho mi trabajo nunca hay un boceto previo este cuando yo trabajo una pared o papel o bastidor siempre es el trabajo al momento los colores son al momento no hay nada no hay nada en papel o no hay un boceto en el cual yo me pueda guiar este o sea que nunca sé cuál va a ser el resultado de mi trabajo hasta que se termina a mí me agradó mucho el hecho de estar enfrente de una parada de camión la cual la mayoría de la gente pues viene de trabajo muchísima gente viene del hospital este eso está para mí está increíble que darles un poquito ahí de que se relajen viendo aquí el el mural y despejarlos un poquito ahí de la mente todo lo que traen de la preocupación aquí el hospital de pues de la gente que tienen familiares o amigos que tienen dentro de la institución ya es es un proceso del cual ha sido de bastantes años para poder llegar a este resultado y es un proceso el cual me ha agradado mucho el cómo voy metiendo unas formas unos colores y ya los tengo tan definidos que no me causa no me causa trabajo o problema el poder hacer estas mezclas dentro de mis murales y es la verdad muy agradable a la vista es lo que también trato de que la gente que lo vea sea algo algo chido para ellos verdad también pienso mucho en la persona que lo va que lo va a ver o lo va a lo va a admirar